Sí, Don Marcela. Ahí viene caminando. Es que como estamos en... Como estamos en recorte personal. Me tocó ir una vez a la unidad... ¿Cómo es que se llama? No lo han hecho, no lo han hecho. Neurología, ¿cierto? Del Hospital Santa Clara. Y esa es la enfermera ahí agarrando. Empezó a depilarlo. Le dije, mamita, déjelo solo que él ya se para solito. Cuando llegó el doctor a analizarlo y como yo soy muy bien dotado, yo soy prácticamente el Nacho Vidal de Boyacá. Eso es una cosa impresionante. Yo cuando nací, las enfermeras pensaban que eso era el cordón umbilical. Era una cosa, pero... Dijeron, ¿y a cómo el metro de rellena? Preguntaba a la gente. El doctor urolólogo se quedó analizando ahí. El chirivico y toda esa joder. Y me dice, don Gediondo, le dije, ¿qué pasó, doctor del Hospital Santa Clara? Dijo, ¿y su señora no le molesta este tamaño tan enorme? Le dije, pues, por un lado sí, por el otro no. En su tamaño, bueno, una vez había una señora que tenía unas gallinas y andaba la vieja con su gallina para todos lados, vieja marihuana. Eso andaba con esa gallina para todos lados. Mis primas les dicen, gallina de Ubaté, eso es con el huevo adentro a toda hora. Bueno, Ubaté, como allá se da tanta gallina, entonces estaban unas gallinas allá en el gallinero, todas las gallinas. Y así como hablan las gallinas. Entonces le dijeron tres gallinas, bueno, apostemos a ver cuál de las gallinas aquí en Ubaté pone el huevo más grande. Y entonces le tocó a la gallina paisa de la tierra de Forforito. Puso un huevo de una libra, pero un huevazo parecía la cabeza de Cruz María, una vaina, pero así. Le tocó a la gallina boyacense. Puso un huevo de una libra, pero un huevazo parecía la cabeza de Cruz María, una vaina, pero así. Cuando le tocó a la gallina que estaban, la tenían allá en el hospital de Santa Clara, como era ya eso. La alimentaron con medicina y todo eso ha dado una gallina. Pero muestra el gallo, mi señora. No, eso más grande. Esta señora es aficionada con respecto a lo que era una gallina así de grande. Y llegó esa gallina y esa se impulsó y... Un huevo de seis libras, una vaina así, pero un huevazo. Y pasó frente a las otras y les dijo, ¿cómo les quedó el ojo? Y le dijeron, ¿y cómo le quedó el rabo? En Ubaté también tuve, fue un gato bonito ese gato. Enseñó a hablar a este, ¿cómo decía el gato? Dijo, chúpame este penco. Chúpame este penco. Eso. Un gato bonito ese gato. Una vez nos fuimos ahí en el Expreso Cagajón, en la flota. Y yo con el gato y el chofer me dijo, no puede subir aquí. A la flota no puede subir con el gato. Y ahora dijo, no, no puede subir, mire a ver qué hace. Entonces yo me bajé y me lo metí aquí en el pantalón. La cremallera. Me lo metí aquí por la cremallera el gato. Y me subí, me dijo el chofer, ah, bueno, ya como no tiene el gato, ya siéntese. Y me senté y me tocaron al lado dos monjitas. Y yo ahí sentado con el gato. Cuando el gato empezó a bajar la cremallera y a sacar las manos así. Y empezó a sacar las uñas así el gato por entre el pantalón. Le hice una monjita a la otra mamita. De la que nos salvamos, ahora viene con uñas. Aunque Dios no se despide, pero en otro día vengo para contarle las cositas que en mis mochilas les tengo. ¡Ah, ya oiga! ¡Ah! 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 ¡Gracias!